¡Señora! ¡Vamos a saludar al ministro! ¡Nos vemos, eh! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Oiga, esta señora es muy rara. Sí, ¿verdad? Sí. Dicen que es un tío. ¿Un tío? ¿Qué le dice? Pero... Pero está muy rico, eh. ¡Caramba! ¡Señor Bermejo! ¿Cuántas? ¿Cuántas? Estamos contando. ¡Ah! Permítanme que les presente. El señor Canibés, sus señoras... Han tenido una avería. Doña Laura, la señora Bermejo. Encantado. Perdónenos, pero tenemos que ir a saludar al ministro, eh. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Y estos quién son? Ber y Bips. Doña Laura en el pardo, lo que queráis. Y Bermejo ha hecho dos o tres mil millones de pesetas en estos diez últimos años. En cuanto a la señora de Bermejo, en confianza. A que más de una vez le ha puesto a usted cachoño. A mí, esa señora... O sea, esa señora hace la famosa de la África Imperio. ¿Qué me dices? Esa. El culo más importante de España. ¡Bilipo! ¡Bilipo! Gracias.